¡Y da la plaza de clarinete! Hermanos, queremos escuchar sus corazones. ¡Pueblo santo! ¡Un pueblo sagrado! ¡Muy devastado! ¡Muy cosa de la infierno! ¡Ustedes del infierno adonde partenazos! ¡Venga, Jesús! ¡Madres, una alabanza, por favor! ¡Con los brazos arriba! ¡Con los brazos arriba! ¡Con los brazos arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¿Quién quiere un milagro? ¡Y contigo tú, el copetudo! ¡Por aquí a otro pigmeo! ¡Muchas guaguara! ¡Muchas guaguara! ¡Muchas guaguara! ¡Y pocos shows! ¡Más en la cola de los guys! ¡La verdad! ¡Está! Un gran libro! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas guaguara! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas guaguara! ¡No se lo hagan! ¡Suscríbete al canal! ¡La verdad! ¡De José, José! ¡Tarán! ¡Gracias! ¡Muchas guaguara! ¡Oh, Dios! ¡O de José Alfredo Jiménez! ¡O de Jaime Duende! ¡Oh! ¡Pip, pip! Gracias. Gracias. ¡Qué bonito! ¿No te uses comida mexicana, Hierizo? Pero poco a poco tú con ese rostro tienes novia. ¡Qué gracia del cigarro apagado! Pepe, pepe, pepe. ¡Esta es cura! ¡Cura! ¡Siga su camino! ¡Gida a la flauta y clarita! ¡Arriba el cura bombardero! ¡Gracias!